Vamos con The Darkness de 2016, supuestamente de terror. Sí, yo creo que es terror payaso, ¿no? La película empieza, pues, razonablemente. Empiezan con una familia que va al Gran Cañón del Colorado. Tienen allí esta familia de la Forman, Kevin Bacon, la señora Errada Mitchell, una niña que tiene un secreto que después hablaremos de él. La niña Pote. Y el niño de Gotan, que aquí se dedica, pues, a hacer un autista, ¿vale? Este niño... No, pero hace muy bien el papel. Yo creo que la vida real también es autista. Hombre, a tenor de esa estupenda película llamada El Hacedor de Juegos, pues, hasta todo está dicho. Qué maravilla, ¿verdad? Pues, este niño, estando por allí, descubre, pues, una especie de gemitas, que hay en una especie de cementerio india y oculta. ¿Es gemitas? ¿Es pedroles? ¿Son pedrolos? La mente me lo dulcifica todo. Que eran pedrolos con rayitas. Que no eran, ya me tú, yo dudo incluso que los indios tuvieran esa forma rúnica de las cosas, pero bueno, vale, vamos a soltarlo. Vamos a dejarle pulpo como animal de compañía. Cuara coge, se lleva las joyitas a la casa, ¡ay, las joyitas! Los pedroles, los pedrolos, es que uno ya está a esta altura... Si son chinos de los que te encuentras en la playa, en piedra redonda. Con dibujitos. Yo creo que contrataron al chino y todo para que lo pintara o algo, no sé. Se lo lleva allí y empieza a ocurrir fenómenos extraños en la casa. Pero lo que más asusta no son los fenómenos extraños, eso ya... No, lo que más asusta es la familia. Ahora no he explicado por qué va a salir Donald Trump de presidente. Por que los americanos sean iguales. Vamos. El padre resulta que tiene un lío por ahí. Sí, ese se va tirando todo lo que se mueve. La madre yo creo que es la más normal. La pobre ahí aguantando todas las cornamentas, por decirlo. Bueno, la verdad es que es el único personaje normal, ¿eh? Porque el padre es un zumbidor. La niña, doña pota. La niña... El joven de la niña es comer y potar. Y potas en los Tupperware y esconderlos debajo de la cama para ver si huelen perto. ¡Qué putas! ¡Qué asco de tía! Vamos a ver. Niña, por mucho que devuelvas, no te va a aparecer a tu madre. Tu madre está mejor que tú. Pero es que lo que no hace gracia es que levanta la cama y hay siete millones de botas. Y los Tupperware son llenos de potas. Niña, échalo en el bar, se lo va a echar en el cc. ¿Y para qué guarda la pota? Niña, para que la pillen, ¿no? No lo sé. No lo sé. La niña es una histérica, le pega a la madre y toda la pobre. El hermano es una maravilla. Es autista. Lo que pasa es que es autista cuando le interesa. Sí, es verdad. Porque cuando quiere hablar de todo normal, no pasa nada. No, no, nada, nada. Y con los monstruos, nada, sin problema, son amigos de suyo. Los monstruos ya ven, los monstruos le cuentan chistes y todo. Bueno, los monstruos ya ven todo. No, cada piedra es supuestamente un guerrero, un pie roja, ¿no? O un patata roja. O sea, algo de eso era. Y se transformaba en bichillos, en perros, en coyotes. Tenía como, está, sí, aparecía un coyote. Cada uno tenía un bicho y juntos todos forman el más y que el más. Este peligro, el amor que diablo, es que es muy mala, de verdad. Ahorra. Bueno, yo os recomiendo que no veáis esta patata porque es una mierda y ya está. No os dejéis engañar por el casting y nada. En cuanto la veáis, huid como de la piscina. Ella ha pedido bacon e ir a comer un bocata bacon y pasar esto. Mejor sentada que esto, os lo aseguramos.